Siempre quise yo estudiar y ser alguien en la vida Ser aquel hijo ejemplar, orgullo de la familia Un honor para mi pueblo y pa' mi patria querida Pero de nada ha servido haberme yo titulado Como todos mis colegas andamos por todos lados En busca de un buen trabajo y sin poder encontrarlo El título no es bastante cuando me acerco a la mesa Me siento tan desgraciado que me lleno de tristeza De tener una carrera y vivir en la pobreza No me asusta la pobreza porque pobre siempre he sido He luchado por superarme para un mejor futuro Por eso yo fui a la escuela Para ejercer mi carrera Pero el resultado es que trabajo en lo que sea Por eso me hierve la sangre Y este título que tengo solo me ha servido para dos cosas Mis padres siempre soñaron que un día me recibieran Tanto se sacrificaron para pagar mi carrera Ahora no sé cómo hacerle para saldar esta deuda Yo sé que no es un remedio Pero siento un gran alivio A veces me echo mis tragos Para calmar mi martirio Solo dormido y borracho Se me olvida lo dolido Mi pueblo es un gran tesoro Y lo quiero con el alma Pero la crisis y el hambre Me hacen que pierda la calma No es justo que el titulado Ande quebrado y sin chamba